¿Qué tal banda? Bienvenidos a su canal y esta es la crónica desde la cancha del torneo invierno 1997, acompáñenme. Invierno 1997, se dio el tercer torneo corto de la historia, este dio inicio el 25 de junio y culminó el 7 de diciembre del mismo año. Al igual que los dos torneos anteriores, el formato de competencia fue con 18 clubes, divididos en 4 grupos, 2 grupos de 5 equipos y 2 grupos de 4. El grupo 1 estuvo compuesto por León, Puebla, Veracruz, Atlante y Celaya. El grupo 2 lo integraron Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, Tigres y El Toluca. En el grupo 3 estuvo compuesto por Morelia, Toros Neza, Los Pumas y Los Santos. Y dentro del grupo 4, América, Necaxa, Los Tecos y El Atlas. El sistema de calificación para la fase final fue, los dos primeros equipos de cada grupo avanzaron a la siguiente ronda. En este torneo no hubo repechaje. El invierno 1997 no contó con la presencia del club Pachuca, ya que el torneo anterior fue el equipo que abandonó la primera división. El equipo que tomó su lugar fueron los Tigres de Monterrey, que ascendieron a primera. La patada inicial se dio en el estadio 3 de marzo, donde los tecos recibieron a los tiburones rojos del Veracruz, marcador final 1 a 1. Mientras tanto, el Guadalajara iniciaba la defensa de su título en el estadio Miguel Alemán Valdés, de Celaya. Marcador final, Guadalajara 2, Celaya 1. Rápidamente se dio el primer clásico, jornada 2, estadio Jalisco. Guadalajara vencía 2 a 1 al Atlas en el clásico Tapatío. Dos jornadas más tarde, se dio el clásico Nacional, en donde las Águilas de la América derrotaron 2 a 1 a Chivas en el estadio Jalisco. Con este resultado, Guadalajara terminaba el invicto en el torneo. Después de dos torneos sin clásico regio, los Tigres regresaron a primera división, a derrotar 2 a 1 a los rayados de Monterrey en el estadio Tecnológico. El campeón de goleo fue el mexicano Luis García, al perforar en 12 ocasiones la portería enemiga, esto defendiendo la playera de los potros de hierro del Atlántico. Después de jugarse las 17 fechas del torneo regular, los 8 invitados a la fiesta grande estaban listos. Estos fueron León, Cruz Azul, Atlante, América, Guadalajara, Morelia, Atlas y Toros Neza. Entonces, los cruces de cuartos de final quedaron, León recibía a Toros Neza, Atlante se mediría ante Morelia, Cruz Azul le haría los honores al Atlas y se daría el Clásico Nacional en Liguilla, América y Chivas. Y así, los cuartos de final dieron inicio. Estos se jugaron del 18 al 23 de noviembre de 1997. León, el líder absoluto del torneo, eliminaría sin problemas a Toros Neza con un global de 6 a 4. Cruz Azul, sin problemas eliminaba 5 a 1 a los rojinegros del Atlas, en el partido más cerrado de los cuartos de final, Atlante derrotaba por la mínima diferencia 1 a 0 a Morelia y con esto avanzaba a semifinales. Y por último, en la serie más atractiva de los cuartos de final, América avanzaría a semifinales con un contundente 5 a 1 sobre Guadalajara, con esto terminaba la defensa del título de los tapatíos y el sueño de un nuevo campeonato. Y en esta ocasión, las semifinales se jugaban con los 4 mejores equipos de la clasificación general. León recibía a la América, mientras tanto, Cruz Azul le haría los honores al Atlante. En juegos muy cerrados de semifinales, León avanzaba con un marcador de 3 a 2 sobre las águilas, mientras tanto, Cruz Azul hacía lo mismo derrotando 2 a 1 a los potros de hierro del Atlante. Cabe mencionar que en el partido de ida de Cruz Azul Atlante, Carlos Esmosillo saldría facturado de una costilla en un choque con el defensa Jesús Estrada. Final, invierno 1997. León y Cruz Azul llegaban siendo los mejores equipos de la competencia. El capítulo inicial se dio en el Estadio Azul de la Ciudad de México, en donde los locales se impusieron 1 a 0 con gol del maestro Benjamín Galindo. El título se definiría el 7 de diciembre de 1997 en el Estadio Nou Camp de León, una final en la cual quedaría marcada en la historia por cómo se definiría el título. Primeros 45 minutos muy cerrados, en los que ambos equipos intentaron atacar, pero se neutralizaron uno al otro. Fue hasta el minuto 53 cuando Misael Espinoza realizó un disparo de volea cruzando al Conejo Pérez, que no logró hacer nada para evitar el gol del empate global. Ya con el gol a su favor, León continuó generando oportunidades que pudieron haber sido el segundo, pero sus delanteros no fueron contundentes y erraron de cara al marco. Y comenzaron los tiempos extras, bajo el formato de gol de oro. En una jugada que quedó marcada para la historia, Juan Francisco Palencia manda un centro de la derecha para Carlos Hermosillo. Comiso, arquero de León, se sigue de largo y derriba al cementero. Una vez en el piso, le suelta una patada en el rostro, en la cual Arturo Bricio no dudó en marcar el penal a favor de la máquina. Con la cara ensangrentada y una costilla rota, Carlos Hermosillo, el gigante de Cerro Azul, se encargaría de ejecutar el penal. Con ello, pondría el gol de oro y el 2 a 1 en el marcador global. Y así es como la máquina consiguió su octava estrella tras 17 años de sequía. Así es bandita, esta fue la crónica desde la cancha del torneo de invierno de 1997. Si te gustó el video, compártelo, comenta y sobre todo suscríbete. Nos vemos para la próxima.